Hola Ignacio Hola, soy Ignacio, tengo 9 años, me gusta el básquet, me dio el fútbol ¿Y te gusta Luz Verde también? Sí Sí, escuchábamos ahorita cantando Luz Verde Sí ¿Te gusta mucho esa banda? Fue al concierto ¿En serio, pana? Sí ¿Con quién fuiste al concierto de Luz Verde? Con mi papá, con unos amigos, con el sobrino de un amigo Qué fino, pana, qué bien Y daban un disco autografiado ¿Ah, sí? Oye, qué bien, pana Pero no en persona, ya traía el... Claro, ya estaba listo Sí Eso es un sello que ellos hicieron y lo van a enseñar No, mentira Cortometrajes Sí ¿Qué más, qué más? ¿Qué más? ¿Te gusta ir a la playa pero te da fastidio manejar tu carrito con el remoto para allá? ¿Qué más? Me encantan los Legos ¿Te gustan los Legos? Pana, qué bueno Ahorita, ahorita, yo tengo, eh... Ajá Mi... Mi juguete favorito es el Lego Qué bien ¿Tú sabes qué hace que se desarrolle muchísimo tu cerebro, el Lego, pana? En serio, muy educativo Bueno, mi papá, mi papá es un ingeniero ¿Ah, sí? ¿De repente tú eres ingeniero igual que tu papá? Bueno, puede ser Puede ser, ¿verdad? Puede que sea Mira, Igna, ¿te parece si hacemos una sección que se llama...? ¿Sabías qué? Ok, comenzamos entonces Dale ¿Estás listo para leer? Toma tu guión y ahí va Un... Mensaje Un mensaje enviado por el cerebro a cualquier parte del organismo puede alcanzar a 2.900 kilómetros por hora ¡Wow! 290 kilómetros por hora Está cerca, está cerca, hay un cero de más La distancia entre el codo y la muñeca equivale a la longitud del pie Los elefantes tienen una alarma para, eh, advertir un ataque de abejas Yo no sabía eso, ¿tú? Tampoco Yo no En Japón, las calles no tienen nombre Existe un coral que se alimenta de medusas Los gorilas aplauden para llamar la atención del grupo ¡Silencio, niños! ¡Silencio, niños! Ya ¿Tienes solo-solo para cantarse? Llámame así Ok, perdón Solo-solo, que loco estoy Estrella en la mano Tengo algo encendido Tengo dos entradas Un cerro muerto Solo Que hacer Amigos divorciados Tu cita lo sabes, dale Tengo lo que amo Tengo una estrella en el recuerdo Pero estoy solo-solo y no sé Que hacer Solo-solo Perdón ¿Es solo? Ya es loco Solo-solo solamente Completamente Solo-solo Hoy, 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 hoy Te confundo, ¿verdad? Sí Perro No, adecuado Nos va a enseñar como Es un taller que pretendemos es Cómo con técnicas y juegos teatrales El niño puede aprender a desenvolverse mejor en la vida Y tener muchas herramientas Esto le puede servir para el estudio Para el mejoramiento de su desenvolvimiento Técnicas de rapidez mental Para aprenderse los textos Yo tengo bastantes experiencias Bueno, estamos rumbo a los 20 años Con el grupo de teatro Y las experiencias que tengo En los talleres de niños que vienen Son, mira, fabulosas ¿Cuántos años tienes trabajando en ese taller? Mira, yo empecé Bueno, no con el taller Empecé haciendo teatro Empecé más pequeño que tú A los 6 años Empecé a hacer teatro ¿Y cómo te acuerdas? Disculpe que los interrumpa, muchachos Tenemos que escucharlos Hola, yo soy el tigre Y me voy a comer ¿A la qué eres tú? Una de tru ¡Te voy a comer! ¡Ay! ¡A mí nadie va a comer a nadie! ¡Me voy a comer hasta gordito! ¿Qué está acá para acá? ¿Qué está acá para acá? Bueno, esto es para agarrar acá Otro títer más pequeño Tú lo jales aquí y lo metes ahí Pero al chamito, mira Tú le me caes ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!